El gobierno se está dando cuenta que no era tan fácil, diciendo renuncia a Bonomi. Y Bonomi nunca quiso hablar de esto, ahora lamentablemente falleció igual que la reñada. No era tan fácil. Y en un marco de desocupación, en un marco de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, todo se convierte más difícil, porque todos sabemos que en los barrios pobres, poner una boca para distribuir sobrecitos de droga, es un trabajo, da un ingreso. Y anda a decirle a la gente que no haga eso, si con eso tiene un laburito que por otro lado no lo consigue, porque las promesas de más trabajo, promesas son. Y en realidad la desocupación, bueno, Salto es un buen ejemplo de desocupación. Así que muchos de los problemas que está teniendo el país es por un achicamiento de la economía nacional, porque el gobierno decidió ahorrar, es una cosa rarísima. En el mundo no hay otro gobierno que haya decidido esto. Dice que el déficit fiscal es una cosa horrible, entonces se dedicó a controlar el déficit fiscal. El déficit fiscal de Estados Unidos el año pasado fue de 12,5%, y el año anterior había sido de 15%, o sea, los países tienen que invertir, y si uno invierte con la perspectiva de que mejorando después se recupera, lo hace. Ahora, el gobierno dice, no, hay que ahorrar en un momento, y para ahorrar lo que se hizo fue bajar los salarios de los funcionarios y bajar las jubilaciones. Es horrible porque achica la economía nacional, y para mejor estamos rodeados de países que por sus problemas tienen los precios más bajos que los nuestros, entonces los uruguayos, además estamos yendo a comprar a otros lados donde es más barato, es horrible, pero es así lo que está pasando. Discutir y encontrarse no quiere decir estar de acuerdo, quiere decir tener la actitud de escuchar al otro. Eso este gobierno lo ha cambiado. Vino con una posición muy dura, muy que todos se centran en el señor presidente. Yo nunca vi que un ministro cuando le preguntan por un problema, dice el ministro, yo ya hablé con el presidente, como decía el presidente, fuera el rey.